Correcto, porque allí en la zona en la que está Ruiz no va a tener inconveniente y una sombra importante que da en ese sector del campo de juego. Allá le va pegando a la pelota y guardameta Gonzalo Ruiz salta para buscar a Gaspar y la pelota pasó. Vino para Cabrera, colocó para Torres, viene por derecha, va Torres a Cabrera, corta sacando la pelota, Corvo corre para buscar también a la Yom va a llegar. La pelota se pierde afuera, Corner, Corner para San José, primero de la tarde, tiro de esquina que va a tomar la selección Maragata. Ahora no tiene que esperar el domingo para comer pasta casera, aprobada, Yarine Cololo, único, sí con el tradicional sabor de la pastella en casa, Cololo cocina contigo. Atención, Corner, que va a corresponder a la selección Maragata por venir el centro, desde el sector derecho está Gaspar y para pegarle conjuntamente con el Chumbo Hernández. Está esperando Daniel Martínez, está esperando Nicolás Rebollo, está esperando también Germán Lallona. Vamos por arriba San José de la Bujera, allí la pelota, el futbolista Rebollo, está conjuntamente con Martínez. Me gusta para Rebollo por arriba, allá va centro, la pelota pasada, cabezazo Martínez, gol, 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 gol. Golpe de cabeza al arquero contra Pirna y San José pasa a ganar el partido, 4 minutos del primer tiempo, San José 1, Laralleja 0, aquí en Minas. ¡Entró Martínez por arriba! ¡Pasa a ganar la Blanca! Es que arranque realmente de partido, apareció allí en el segundo palo Daniel Martínez, un centro fantástico, puesto al segundo palo, le ganó a su defensor para cambiarle la posición a la ubicación de la pelota y para poner la apertura. Minuto 4. Si necesitamos tranquilidad del partido, esto lo va a hacer vivir el fútbol a pura moña y cirulete, Radio 41. Señoras y señores, pasó a ganar el partido el equipo en Baragato, gol de cabeza Daniel Martínez, y te escucho el juego. Es el cuarto de Daniel en la copa. Bueno, el hombre de los momentos importantes para San José, gol de cabeza. Allí agarró contra Pirna el arquero, pasó a ganar la Blanca, corre para buscar la pelota, Cabrera, se pierde afuera. Habrá lateral que va a corresponder a la Valleja. Allí va a ser efectivo lateral, finalmente el futbolista Maximiliano Brito, pide el balón, cerca nomás. Agustín Díaz pide también la pelota, Santiago Gaspari, y no la pelota para Gaspari, gira entre dos, se la lleva, muy bien. Colocó para Gil, se viene San José, Bajil, tira... ¡Gol! 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 ¡De San José, señor Gil! ¡Le pegó de puntín! ¡La pelota! ¡Levantó vuelo! ¡Se metió por arriba del arquero! ¡Cayó en el segundo palo! ¡El arquero se dio cuenta que se le metía! ¡Quedó parado a mitad de camino! ¡Y San José pasa a ganar el partido! ¡Gol de otro partido! ¡De Alejandro Gil, señores! ¡No! ¡Pasa a ganar otra vez la blanca San José 2! ¡La Valleja 1! ¡Tin lo hizo! ¡Golazo! ¡De Cololó! ¡Qué golazo realmente! Y los cambios son para cambiar algo en el partido. Entró Alejandro Gil para cambiar. Un mal momento de San José que no juega bien. Que no tiene la pelota, pero le quedó esta. La aprovechó muy bien. Arrancó. Y por arriba el arquero con mucha categoría, con mucha capacidad. El arquero observaba como la pelota se le metía en el segundo palo. Por el segundo San José. ¡Golazo de Alejandro Gil! ¡Ojalá que esto dé tranquilidad el equipo de Gustavo Cabrera! ¡Viva el fútbol! ¡Apura Moña y Firulete! ¡Por Radio 41! Matías. ¡Sí, escucho! ¡Josguín, adelante! Primer gol de Alejandro Gil en la Copa. Bueno, le pegó de puntil. La pelota le hizo caso. Se metió por arriba del arquero. Y pasa a ganar otra vez San José en el partido. Ataca ahora a La Valleja. Pasa a la berra y le saca la pelota a Gaspar. Y centro a la área. ¡Ah, la arquero! Gonzalo Ruiz atrapa y va a devolver para San José. ¡Inprisa! Daniel Martínez pasó. El hombre de La Valleja se viene la selección local. ¡Atención! Allá van con la pelota por parte de Fernández. Colocaron para Vergara. Vergara se frena. Colocó por bajo. Vino para Almeida. Va Gregorio. Puede ser la última. Va centro. Quedó en el área Fernández. Centro. Sacó Rebollo de cabeza. Rebozó la pelota. Abrito. Va Rebollo. Quedó ahí nomás el entrevero. El rebote. La termina sacando San José. Corre Vico. Corre Vico. Sí, corre también ahora. Gispo. Se terminó. Terminó. Terminó el partido. Terminó el partido. Vamos a los penales. Vamos a los penales aquí en Minas, señoras y señores. Vamos a los penales aquí en Minas. Acaba de terminarse la larga. Cero a cero. En un partido que, créanme, ha tenido de todo. Y que San José lo ha podido llevar adelante. Ganando los 90. Empatando la larga con unos menos. Gran parte de los 30 minutos finales. Y van a tirar penales aquí en Minas. Mirá lo que es la tribuna de San José, Matías. Mirá. En el resto del estadio, tranquilo y con mucho frío. La tribuna de San José vibra. Tiembla. Es que realmente lo han levantado los jugadores. Porque el desgaste, la entrega del equipo de San José, ha sido realmente fantástico. Logramos lo que vinimos a buscar en los 90 minutos. Logramos luego mantener en los 30, con las dificultades de las expulsiones. Y ahora, bueno, el trabajo se realizó. Ahora viene la última parte. Ahora vienen los penales para buscar esa tan ansiada Copa del Interior. Pero realmente, Mati y compañeros, el desgaste, el trabajo del equipo de San José ha sido espectacular realmente. La verdad, no se le puede reprochar absolutamente nada a esta selección. Que sabía que tenía que venir a ganar y que lo ganó. En los 90 minutos lo ganó el partido. Pasando por todas las adversidades que se presentaron. Y ahora, jugó la largue, en gran parte con un hombre menos. Mati y supo sobrellevarlo para llegar a los penales. Quedan los penales y muchos dirán. Acá es suerte y verdad, pero también acá se ve la categoría de los ejecutantes, se ve la categoría de los arqueros. Joaquín, adelante. Sí, cuando terminó el encuentro, cerró los puños, Gustavo Gabriela y gritó a San José nomás. Bueno, señores. Bueno, yo le voy a decir algo sobre eso que usted manifiesta. Que hay algo que me molesta enormemente cuando dicen que es a suerte y verdad. No es a suerte y verdad. Cuando viene la ejecución de penales, uno ya tiene una lista de quiénes son los pensadores que ejecutan ahora. Cuando hay 90 minutos, cuando hay 30, cuando hay un desgaste emocional, físico, hay muchas cosas que hay que poner en la balanza. Igual. Tal vez aquel que es el mejor ejecutante no está en condiciones, está sentido, lo tenés afuera. Pero obviamente acá hay un trabajo de análisis del ejecutante, de quien patea. No es un sorteo hacia arriba, a ver quién cae para ver quién patea. Realmente acá, quien esté más fuerte de arriba, quien esté mejor en el estado físico, quien esté realmente más sano, es aquel que va a sacar la diferencia. Vamos a ver los arqueros de los dos lados. Hay muy buenos arqueros. Obviamente que tantas variantes y las expulsiones, seguramente aquello que tenían los dos entrenadores en el arranque para ejecutar penales y se daban, seguramente no sé cuántos habrán quedado en esta lista preliminar. Pero bueno, eso será cuestión de ahora ir analizando a medida que vayan pasando los penales. Pero creo que lo que tenemos que analizar fundamentalmente es el degaste, es el trabajo, es la entrega. No jugando bien por momentos, pero es una final del interior y acá lo que importa es ganarla, no importa cómo. Se logró en los 90, se aguantó en los 30 y ahora viene el último puntillazo. Para terminar ese gran esfuerzo de tantos meses, coronarlo con el campeonato del interior. Sábado 11, vuelve y la cluequera en Colonia Italia, Sociedad de Fomento Rural en kilómetro 59, 500 de Ruta 45. En vivo a la auténtica, Freddy Martínez, Banda Calima y Labondo. Invita Ritmo Caliente, Coordinación General, Gastón Peraza. Ahora no tienes que esperar al domingo para comer pasta casera. Aprobar los tallarines con olor, únicos y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa. Cololó cocina contigo, un negocio redondo, Gutiérrez ya reviene raíces, teléfono 092-998-888. Subite a la movilidad eléctrica, pasa por Casaniro Pérez y lleva a Tienes Unmonex 800. Casaniro Pérez, 62 años, de vende, instala y respalda. Maktub, rentas de la India, Italia y Turquía, nuestro Instagram. Maktub, teléfono 098-827-005, Mega Impreso San José, cartelería en general, diseño web y comercial, banner, bolletos, tarjetas y mucho más. En Luis Alberto Herrera, 332, teléfono 099-426-129. Macondo, el rey de la Milanesa, en Herrera, 757, con el teléfono 434-395-34, con reparto a domicilio. Abrió Macondo, el rey de la Milanesa. Señoras y señores, nos vamos a los penales. Habrá penales aquí en Minas, para definir al campeón del interior. La Copa espera que vienen los futbolistas margatos, que son un puñadito, porque son ocho los que van quedando. Tendrá que dejar ocho, seleccionar ocho la valleja. Esto también es un detalle, por más que terminó con nueve, tiene que seleccionar ocho. Tienen que estar la misma cantidad de jugadores por lado, al momento de la ejecución de penales. ¿Sí, Juaco? La lista de San José. Sí, adelante. Daniel Martínez, Maxi Britos, Leandro Navia, Nicolás Rebollo y Pedro Vico. Señoras y señores, vamos a ver quién empieza tirando. Vamos a ver a qué arco vamos. Están los ejecutantes de San José. Créanme que este es un momento cumbre en la noche y en la Copa. En el partido más importante del año a nivel de selecciones aquí en Minas, se va a definir la Copa del Interior, la Copa Nacional de Selecciones por Penales, que se van a ejecutar ahora sobre el arco que elija el ganador del sorteo, que se está realizando en la mitad del campo de juego. Quiero mandarle un abrazo grande a todos los escuchas de la radio que han estado desde hoy temprano y que me los imagino a cada uno de ellos pendientes de esa definición, como tanta gente, como tanto malagato por ahí, a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho del mundo. Habrá penales y se definirá el título del interior. Es imposible ocultar la emoción en este momento, donde se va a definir el campeonato, donde se va a definir todo ese trabajo que se ha hecho a lo largo de estos meses, cuando comenzó la Copa por allá por febrero. Se está realizando el sorteo y veremos quién va a patear primero. ¿A qué arco iremos para la ejecución de los tiros penales? Así Joaquín ya dio la lista de los futbolistas malagatos que van a ejecutar. Veremos quiénes son los que ejecutan en la Valleja e iremos divisándolos uno a uno. Uno a uno y vamos para el arco, que tomando como referencia el casto Martínez, la guarda. Matías. Es el arco que daría la calle 25 de agosto, el que daría los accesos del estadio. Te escucho, Joaquín. La lista de la Valleja, Pérez, Chayni, Aldrich, Almeida y el arquero Hernández. Empieza tirando la Valleja. ¡Qué momento este! Empieza tirando la Valleja, señoras y señores. Va con la pelota Pérez para rematar. Es el primer penal de la tanda. Es el primer penal de la noche. Aquí en Minas se empieza a definir la Copa del Interior. La Copa de Selecciones. Va a acomodar la pelota. El guardameta, perdón, el futbolista de la Valleja, el número 10. Y Jonathan Pérez. Así acomoda la pelota para rematar. Le va a pegar con pierna zurda. Le va a pegar de zurda. Está el arquero Gonzalo Ruiz que va bajo los tres palos. ¡Atención! Primer penal de la noche. Va a llegar para rematar Pérez. Salta sobre la raya Ruiz. Primer penal de la tanda. Arranca la Valleja. Está para pegarle Pérez. Entró, tiró. ¡Ruiz, Rui, 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 carajo! ¡Rui, Rui, tapó contra el palo izquierdo! ¡Sacó la pelota el portero Madagato! ¡Se queda con el primero el portero! Viene el arquero Ruiz al palo izquierdo. Allí fue el remate de Pérez, el número 10. Qué penal importante este en el arranque. Va Daniel Martínez para poner ventaja en la serie. Va Daniel Martínez para tirar en San José. Va Daniel para pegarle. Acomoda la pelota. Le va a pegar con derecha, señoras y señores. Martínez para ponerse en ventaja en San José. Va Martínez para tirar. Allá va Daniel para ejecutar. Corta carrera. Va a entrar con derecha. Salta el arquero sobre la raya. Va a llegar Martínez. Allá va. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! De San José Martínez. Martínez tirado fuerte al medio del arco. ¡Vas a ganar arriba hasta el costo 1-0! ¡Golazo de Cololó! Bien ejecutado por Daniel Martínez. Pierna derecha. Empeine fuerte. La mitad del arco. El arquero al palo derecho. Arrancamos la serie ganando. Señores, habrá penal que va a corresponder ahora a la Valleja. 1-0 arriba. Está la selección malagata. Hay penal para la Valleja. No lo veo desde acá el número. Joaco, ayúdame. Chaine 71. Gracias. Chaine para tirar. Allá va Chaine. Salta Ruiz. Vamos, Gonzalo. Salta Ruiz. Allá va Chaine para tirar. Ingresó. ¡Tirol! ¡Gol! De la Valleja. Chaine bien tirado. Al palo izquierdo. Está empatado el partido, pero con un penal más tirado a la Valleja. ¡Golazo de Cololó! Bien ejecutado por el número 71. Arquero un palo. Pelota al otro. Borde interno. Bien la definición del número 71. Para poner la igualdad. Va Maxi Brito para tirar en San José. Es el segundo penal para la Blanca. Llega para rematar Maxi. Acomoda la pelota a Brito para tirar. El arquero que se acerca y el árbitro que le dice andar para allá. Señoras y señores. Penal que va a tirar Brito. Le va a pegar Brito a la pelota. Allá Brito para darle frontal a la pelota. Con derecha. Va a llegar para tirar. Brito para rematar. Señoras y señores. Va a entrar Brito. Segundo penal para San José. Brito va. ¡Entró Tirol! ¡Gol! 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 De San José Brito la tiró abajo contra el palo derecho. Sigue arriba San José ahora 2 a 1. ¡Golazo! De Cololo. Una gran definición de Maxi Brito. Pelota que pega en el lateral del arco es dificilísimo para los arqueros. Que fue allí. Iba con muy buena ubicación. No con mucha fuerza pero sí con buena colocación para poner el segundo para San José. Habrá ahora penal para el conjunto de La Valleja. Juega con apoyo en voz. El 13. Aldrich. Va Aldrich para tirar. Va Aldrich para rematar. Señoras y señores. Allá va Aldrich. Salta Ruiz sobre la raya. Va Aldrich. Repiquetea para tirar. Se fue en la hora. Va Aldrich. Entró. ¡Tirol! ¡Golazo! La clavó en un ángulo. La clavó en un ángulo. Arriba inatacable para Ruiz. Ahora lo empata La Valleja pero con un penal más tirado. ¡Golazo! ¡Decodolo! Realmente que viene ejecutado por el número 13. Arquero un palo. La pelota a media altura. Borro interno. Fue más derecha para poner el segundo de tres para el conjunto de La Valleja. Va a llegar para tirar Leandro Navia. Navia para tirar el suyo. Va llegando para ejecutar el remate. ¡Qué larga caminata esa, eh! Allá va Navia para tirar, señoras y señores, el penal. Va Navia para tirar el tercer penal de San José. Que siempre es clave. Acomoda la pelota Leandro para rematar. Allí toma la carrera para darle con derecha. Va Navia. Navia corta carrera. Estirado con largo es el portero. Va Navia tiró. ¡Golazo! ¡Gol aclamó del ángulo! ¡Gol! ¡Gol de San José Navia arriba! Bien tirado. ¡Pasa a ganar otra vez San José! ¡Golazo de Conoró! Bueno, qué bien ejecutado por el Lea. Poca carrera. Corta. Realmente, pero con una precisión. Con una seguridad. Para uno de los mejores exponentes que ha tenido la selección a lo largo del torneo. Y este penal tiene un peso enorme. Va el número 22, Joaco. Va Almeida para tirar. Es Gregorio Almeida. Si no me equivoco es Almeida y que va a tirar, señores y señores. El penal ahora es para La Valleja. El penal ahora es para La Valleja, señores. Lleva la ventaja de uno. Es el cuarto penal para La Valleja. Es el cuarto penal para La Valleja. Va para darle. Allí el número 22 a la pelota, Almeida. Santa Ruiz. Va Almeida para tirar, señores. Almeida para rematar. Está el cuarto. Allá va Almeida. Tiró. ¡Golazo! ¡Golazo arriba! Muy bien tirado. Vuelve a empatar la serie de atrás, La Valleja. ¡Golazo de Conoró! Bueno, realmente las ejecuciones han sido muy buenas. Bien el remate de Almeida. Borro interno, pierna izquierda al palo derecho de Ruiz, que fue allí. Pero hoy va muy bien colocada. Imposible para el arquero. Y en el cuarto para San José viene el capitán. Bueno, es el cuarto para San José por ponerse en ventaja nuevamente. Por ponerse en ventaja nuevamente San José. Agarra la pelota el capitán Nicolás Rebollo. ¿Cuánto pesa esa pelota? Va Rebollo para tirar, señoras y señores. Va a llegar el nico. Allá va Rebollo el capitán para tirar con pierna derecha. Salta el arquero sobre la raya. Va Rebollo. Con derecha. Entró, tiró. ¡Gol! 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 De San José Rebollo. Tirado abajo. Contra el palo derecho del arquero. Pasa a ganar otra vez San José. Y si lo erra la valleja, San José será campeón del exterior. ¡Corazo de Conoró! Bueno, en la definición también del capitán. Veo el arco abajo. Con muy buena ubicación. Y bueno, si el resto tenía peso, imagínese lo que es para el arquero de la valleja. Va el arquero para tirar. Va Hernández para rematar, señoras y señores. Va Hernández para tirar. Si lo erra, es campeón San José del interior. Va Hernández para tirar. Con derecha. Allá salta el arquero Ruiz. Llega Hernández para tirar. Y no, está por Ruiz, está por Ruiz. ¡San José campeón del interior! ¡San José campeón del interior! ¡San José campeón del interior! ¡A quién mira! ¡San José campeón del interior! ¡A quién mira! Señoras y señores. ¡San José campeón del interior! ¡A quién mira! acaba de ganarle por penales, acaba de ganarle por penales a La Valleja, San José luego de 15 años se vuelve a proclamar campeón del exterior en Minas, en un campeonato extraordinario y disculpen la voz pero sepan entender señores, por penales, otra vez San José, otra vez San José con el campeonato del interior, luego de tanto tiempo, luego de buscarlo tantos años San José esta noche vuelve a consagrarse campeón del interior aquí en Minas y como dije el otro día, me quiero acordar de esos que ya no están, me quiero acordar de vos viejo querido Roberto Ornes, un beso al cielo, que te lo perdiste por unos meses pero yo sé que en algún rincón estás mirando para acá, igual que mi abuela que se fue el otro día pero que sé que en algún rincón están mirando para este lado, San José aquí en Minas señores, con los que están y con los que no están haciendo un gasto de película, jugando con ocho prácticamente en lo que restaba la larga y en los penales sacando la capa, poniendo San José la experiencia arriba de la mesa, consagrándose campeón del interior Fabián Bueno, realmente es un premio a un equipo que ha hecho un gran torneo, no hay ningún tipo de duda no es de casualidad, llegaron los dos mejores y ganó el mejor realmente de lo que fue el Torreo Nacional de Selecciones después de tanto tiempo vuelve a marcar una estrella la Liga Mayor de San José coronando 6 como campeón del interior, haciendo un gran trabajo, haciendo un gran esfuerzo quedando con gente por el camino, pero el equipo respondió siempre, el equipo respondió el equipo no dio, no bajó los brazos en ningún momento, el equipo peleó, el equipo jugó cuando tuvo que jugar cuando no pudo, laburó muchísimo, insisto, es un premio tremendo a un gran equipo es un premio a un conjunto que ha laburado muchísimo y que hoy venía con el objetivo de querer ganar en los 90 minutos lo logró, aguantó el alargue y luego vino a los penales realmente las felicitaciones para el plantel, para el cuerpo técnico organizado por Gustavo Cabrera para la dirigencia, para todo el pueblo de Maragato que después de mucho tiempo vuelve a decir San José campeón del interior Señoras y señores, los futbolistas Maragato que se abrazan allí contra el banderín del córner, en la zona que estaba predestinada para el público Maragato otorgándole el título a su hinchada, festejando con la hinchada los futbolistas de San José que se abrazan, muchos de ellos prácticamente sin poderlo creer yo sé que la convicción estaba, pero vaya que esta noche era difícil porque la Valleja realmente era un rival que había jugado muy bien en San José y que esta noche iba a ser sumamente difícil para el conjunto Maragato que vino a jugarlo, que se encontró con un gol tempranero que después tuvo la adversidad de las expulsiones el partido lo empató la Valleja y luego el conjunto Maragato en el segundo tiempo uno no sabe a veces cómo, pero en esa pelota que fue contra el segundo palo con la entrega de Gil para pegarle, se metió y le dio el triunfo a San José en los 90 que luego aguantó el alargue como pudo, porque es la verdad, como pudo San José lo aguantó y en los penales, allí la ejecución de todos los hombres todo hasta adentro, de los futbolistas de San José y de las dos grandes atajadas de Gonzalo Ruiz que termina siendo otra de la figura de este equipo Maragato que se ha consagrado campeón del interior esta noche aquí en Minas en una noche realmente fría pero créanme que el frío queda de lado hay muchas cosas que quedan de lado a esta altura porque San José luego de 15 años es nuevamente el monarca del interior Juaco Delante estamos con Pedro Vico Pedro, felicitaciones te vio sí, la verdad que muy emocionado, la verdad que como loco no, 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 no hay más de la alegría ¿cuánto se trabajó? ¿cuánto se luchó para llegar a esto? y hoy se da y mucho, mucho, la verdad que mucho hace dañar estamos todos juntos en la selección y nos merecíamos esto, a la verdad que nos merecíamos sí, Juaco, te escucho medio mal pero ahí te estoy recibiendo ahí ya nos escucha Pedro Pedro, ¿qué tal? Buenas noches bueno, felicitaciones antes que nada un triunfo sumamente trabajoso el de hoy, pero la Copa ha sido trabajosa en su totalidad y lo han podido sacar adelante felicitaciones bueno, muchas gracias la verdad que como le decía recién a tu colega acá no hay mala alegría la verdad que hace 10 años más o menos estamos en la selección acá y ganaste el título de lo máximo ¿de quiénes te acordaste en estos momentos, Pedro? primero que nada de toda mi familia mi abuela que está en el cielo mi abuelo que está mirando la tele la verdad que es una emoción barba bueno, así lo perdimos a Pedro, creo, Juaco no, no estoy acá, estoy ahí a ver, Juaco, ahí a ver, Juaco se emocionó Pedro bueno, Pedro, claro perdón, perdón, perdón hola, hola perdón, Pedro, no te seguí pero sé que te habíamos perdido sé que en estos momentos obviamente es lo que se acuerda uno de toda la gente que que me imagino a ustedes también los ha rodeado para llegar a este momento, ¿no? sí, sí la verdad que es lo primero que uno se acuerda de la persona que siempre están con uno la que siempre estuvieron y hoy no están la verdad que muy emocionado bueno, Pedro, vamos arriba a festejarlo, vamos arriba vamos arriba que vamos a tener mucho tiempo para hablarlo arriba y a festejar felicitaciones así entonces Pedro Vico claramente emocionado yo pensé que por un momento lo habíamos perdido, Pedro Matías ahora sí, ahora sí, Juaco estamos teniendo alguna dificultad con el retorno bien, bien, correcto vamos a tratar de trabajarlo eso para poder para que ustedes nos puedan escuchar también a nosotros sobre todo vos, Juaco allá abajo evidentemente es complicado los futbolistas van, corren hacia la tribuna se abrazan con los hinchas que han llegado que son aproximadamente 500 hay otro tema también para ponerlo en la balanza un estadio 5.000 personas muchísima gente jugaste contra eso también o sea que eso también hay que ponerlo en la balanza y este equipo realmente respondió como tenía que responder jugó como tenía que jugar la final entendió entendió de qué manera había que jugarla sí sí, Juaco estoy con un hombre que hoy no estuvo pero que fue figura en esta selección de San José Mauro Portillo Mauro, ¿cómo estás? felicitaciones por este gran título que han conseguido hoy bueno, muchas gracias la verdad que una alegría enorme bueno uno león durante todo los 120 minutos la verdad que no, palabra de a Fabián y a Matías Mauro, ¿cómo te va? buenas noches bueno, las felicitaciones enormes felicitaciones es entendible la emoción no pudiste estar hoy pero lo viviste de ahí afuera me imagino que te comían los nervios sí, la verdad que sufrí todito el partido caminé 180 kilómetros ahí en lo que estaba mirando en alguna locura bueno Mauro por supuesto que es momento de festejar ha sido un campeonato sumamente largo ha sido figura en gran parte del campeonato te perdiste este partido que era crucial pero evidentemente se va a festejar muchísimo y ojalá que también se pueda disfrutar cuando esta selección llega a San José en un rato sí, no pude estar la verdad que me dio una tristeza bárbara pero bueno ahora eso ya pasó eso es la alegría bueno Mauro te dejamos festejar con los compañeros vamos arriba y a disfrutar de esto que es obviamente que una noche única para ustedes ahí para nosotros también para todos los maragatos vamos arriba Mauro bueno, muchas gracias vamos arriba bueno Mauro Portillo un gran valor de la selección de San José que hoy no pudo estar y que evidentemente él también siente eso de haberse perdido de haberse perdido este partido obviamente jugó toda la copa y fue importantísimo fue importantísimo para el título del sur pero hoy era una noche especial obviamente que perderse este partido ningún jugador lo quiere perder y más teniendo en cuenta el torreo que había hecho Mauro Portillo merecía estar hoy dentro del terreno de juego son las cosas del fútbol pero eso obviamente que no quita para nada todo lo que aportó con su capacidad con su velocidad con su categoría para aportar ese granito de arena para este gran plantel que se armó para esto y no es porque San José ya salió campeón del interior se armó para pelear el torreo del interior para eso apostaron a tener los mejores y realmente se dio un rival durísimo en frente que también le da más todavía trascendencia al trabajo de San José que insisto estará para analizar si jugó bien si no jugó bien corrió los picos altos los picos que no rindió pero es lo fundamental tener en cuenta que fue sorteando durante el partido y el alargue la falta de jugadores cuando se quiso acomodar faltaba uno cuando se quiso acomodar otra expulsión y bueno el equipo sacó lo que tenía que sacar hubo un momento que había que laburar había que marcar había que trancar como sea y eso lo hizo el equipo de San José se olvidó de jugar en un momento pero se entendió que se estaba jugando en la final y la jugó como la jugó lo dijimos cuando arrancaba el segundo tiempo de la largue esto es a tratar de estirarlo a tratar de poder llegar a los penales San José llegó ¿pasó su sobra? claro que pasó su sobra tenía un jugador menos hay que ver el desgaste que se hace también por más que tengas un jugador menos y no sea más de uno porque en realidad decía oh está jugando con ocho bueno ¿cuántos menos tiene? no tenía uno menos porque en la palleca estaba jugando con menos pero el desgaste que se hace cuando hay menos jugadores en el campo de juego es muchísimo más ¿sí, Juaco, adelante? sí, estamos una de las grandes figuras el autor del primer gol quien abrió el camino a... bueno, este gran título ¿no? Daniel, ¿cómo estás? felicitaciones por el triunfo y por el campeonato muchas gracias y bueno logramos algo que siguiera largo a lo primero y bueno después de todo llegamos a esta instancia lo pudimos ganar fue épico lo que hicimos y bueno ahora lo que queda disfrutar no nos estamos dando cuenta de lo que logramos pero nada disfrutar que la gente disfrute esto también que se lo merecen por haber venido hasta acá y lo que se quedaron que se hagan a la instancia después ya los escucha Daniel ahí Daniel bueno Daniel buenas noches felicitaciones por el triunfo felicitaciones por el campeonato a vos, a todos tus compañeros el otro día cuando te ibas estabas al lado del túnel era un partido raro porque San José perdió el local y te dije yo en lo personal allá se da vuelta y creo que todo el mundo tenía esa convicción de que San José y ustedes ni que hablar de que San José lo podía ganar en los 90 y después estirar después se sabe que puede pasar cualquier cosa pero bueno creo que este grupo estaba más unido que nunca para tratar de sacar esto adelante felicitaciones por el triunfo y por supuesto que a festejarlo con todo el grupo y con toda tu familia bueno muchas gracias saludos a todos y si remarco lo último que vos dijiste el grupo el grupo fue fundamental logramos concentrar que esta concentración nos dio un plus también hicimos una unión más grande de la que teníamos y bueno lo merecíamos pasamos muchas adversidades hoy fue un partido épico sale un jugador lesionado cancela con un sajo en la rodilla que se veía hasta el hueso después toda la expulsión y todo lo que se dio la verdad que es una locura todo esto lo que logramos y bueno ahora tenemos que disfrutar y que la gente disfrute también bueno Daniel hubo varios momentos adversos pero en el momento en que en que le sacan la tarjeta roja a Agustín Díaz que pensaste porque ahí quedaban con 8 y evidentemente cuando hay tantos jugadores menos dentro del campo de juego el desgaste es el triple y empezando por lo último que fue lo que escuché ahí el desgaste fue muy importante en una final con un cuadro que tiene mucha dinámica toca bien que dijimos vamos a pararnos bien atrás sacarlo que vaya para el área y después si nos queda aún a convertir y bueno tenemos un grupo muy maduro jugadores jugadores con muchísima jerarquía y hoy lo demostramos y bueno no merecíamos todo esto repito bueno Daniel a festejar a festejar a festejar no te queremos robar más tiempo ahora vamos a tener mucho tiempo para conversar después a festejar con los compañeros con todo el grupo y por supuesto las felicitaciones para todos por ahí abajo vamos arriba bueno muchas gracias dedicándose a la familia hoy está y siempre estuvo y bueno son el puntal fundamental para que uno siempre esté de la mejor manera y con alegría también gracias Daniel un abrazo grande bueno la palabra Daniel Martínez un jugador que entró y me acuerdo el partido en el que entró contra Flores entró contra Flores al jugar allá en el estadio en el caso de Martínez La Guarda se fue el primer partido como titular al menos que yo recuerdo de Daniel Martínez en el campeonato no había empezado jugando entró ahí no salió más porque es un jugador que evidentemente ha tenido varios años en los procesos de selecciones porque juega con algo más siempre juega con obviamente con lo que se juega al fútbol con la entrega con el buen pie con todo lo demás que le puede brindar a él tácticamente al partido pero hay algo más que él siempre pone al servicio de la selección obviamente que fue de las grandes figuras de esta obtención ni que hablar ni que hablar de lo de Gonzalo Ruiz que en la tanda de penales logra en la tanda de penales atajarle dos penales esta noche dos penales de cuatro que le tiraron entonces de cinco perdón dos penales de cinco que le tiraron a Gonzalo que pudo detener y que producto de eso el conjunto Maragato haciendo todo lo que le tocó tirar que eso también hay que recalcarlo se puede quedar con el campeonato del interior que se había hecho esquivo a nivel de selecciones que se había hecho esquivo y que se había trabajado mucho para poder obtenerlo ¿sí Juaco? estamos con el padre de la criatura de la criatura perdón Gustavo Cabrera ya vamos a estar con él está saludando aquí Gustavo se dio se sufrió pero se cumplió aquel objetivo de cuando comenzó esto ¿no? son campeones somos campeones del interior un sueño cumplido ¿quién es Fabián? ¿quién es Fabián? aguantamos sí Juaco son Matías Matías en este momento Matías ya está Fabián ya va a estar Fabián ahí el abrazo de Gustavo Cabrera con sus colaboradores con parte del plantel evidentemente visiblemente emocionado a ver si ahí me escucha Gustavo a ver ahí a ver ahí Juaco si me escuchan ustedes a ver Juaco ahí 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 bueno están buscando la mejor posición para poder escucharnos así Gustavo ahí te escucho ahí me escucha Gustavo si un poquito te escucho bueno Gustavo felicitaciones felicitaciones por el triunfo porque fue un partido ese de locos porque pasó de todo porque San José lo pudo sacar y porque me imagino que el estar envuelto en este momento para vos en la bandera de San José está significando muchísimo felicitaciones Gustavo bueno muchas gracias es un sueño hay que soñar yo desde que tengo uso de razón sueño con ganar algo se me escapó con un amigo que amo un ganapartido en el 2003 y hoy la vida me da esta esta gran alegría que no tapa tan injusto tan doloroso pero bueno es lo máximo de un entrenador contame como viviste el partido Gustavo porque fue un partido de locos pasó de todo primero la lesión de Cancela después ojo se empezó ganando el partido que era algo muy importante pero después la lesión de Cancela el gol que vino de la Valleja las excursiones de Torres la excursión del segundo tiempo pasó de todo y se tuvo que ir sorteando y me imagino que apelaste al grupo en el vestuario porque había que levantar ese vestuario que había empezado ganando y se le empataron el partido al término de los primeros 45 minutos sí, sí era muy complicado no le encontramos a ver qué cambio podíamos hacer para darle más juego para contener un poco más pero escuchá es muy difícil analizar ahora ahora vamos a disfrutar vamos a agradecerle a la gente a los familiares a ustedes vamos a disfrutar de algo inolvidable bueno y ojalá que toda la gente en San José cuando llegue cuando llegue este grupo cuando llegue esta delegación y quiero que se lo digas vos que salgan a la calle a festejar con San José porque hace tiempo hace tiempo que esto no se lograba y cuando no se logra a veces entra eso de que no se puede ganar nunca ganamos hoy se ganó hoy hay que festejar hoy la gente tiene que salir a recibir esa selección sí, por favor que la gente salga a agradecerle a Toburice ocho con ocho futbolistas terminamos la larga y lo terminamos sacando adelante hace un poco de frío pero que salga a darle un aplauso por lo menos vamos arriba bueno Gustavo no te pierdas este momento festejar muchas gracias así entonces la palabra de Gustavo Cabrera visiblemente emocionado no es para menos no es para menos porque ha sido un entrenador que a veces ha sido muy criticado la forma de juego en un principio no convencía a nadie y tenemos que decirlo a nosotros tampoco en un principio cuando San José no defendía bien esta forma de juego no nos gustaba del todo pero él siguió él siguió con su librito él siguió por su camino escuchando si de repente mirando para los costados pero siempre con su librito y acá tiene el resultado esta noche es campeón del interior y aparte es un campeonato del interior especial porque San José también logró ganar el sur entonces un año y un campeonato soñado porque ganaste el sur porque después venís y ganaste el interior enfrentando rivales muy complicados este La Valleja este La Valleja es un equipo que juega muy bien y lo hemos hablado más una vez con Fabián pero con Jesús también muchas veces en algún viaje que hemos hecho en lo previo a las transmisiones en momentos que hemos tenido que La Valleja jugaba muy bien y San José le ganó San José le ganó y saben por qué creo que le ganó porque tenía más plantel un plantel más extenso un plantel La Valleja tenía muy buenos jugadores pero de repente en el banco no tenía tanto recambio como si lo tuvo San José por eso San José hoy en un partido largo creo que ahí tuvo un poquito de ventaja porque miró al banco y cuando tuvo que entrar imagínense ustedes que Gil entró y salió en el partido es decir ahí Cabrera tenía miraba al banco y bueno tenés que salir vos ahora porque el partido se complicó porque quedamos con 8 tiene que entrar fulano que entraba rendía entonces eso creo que también le termina dando a San José una ventaja un feliz de ventaja sobre ese rival de La Valleja que ha sido también de muy buena copa y que venía con un invito muy importante hasta hoy cuando San José le ganó aquí por dos tantos contra uno en los 90 minutos y luego forzó los penales así estaba recibiendo el trofeo de vicecampeón del interior el capitán de la selección de La Valleja y se van a venir los jugadores de la selección maragata pasando uno a uno para recibir la medal y después la copa de la copa hay un tema para resaltar realmente porque hacía tiempo no había tanta gente en una final y no ha pasado absolutamente nada de resaltar porque es una fiesta del fútbol del interior porque justamente siempre lo veo machado por algún problema pero hoy ha sido realmente espectacular porque el estadio prácticamente todo era Valleja y como corresponde uno gana el otro pierde saludaron aplaudieron realmente también de remarcar porque ha sido un comportamiento espectacular y ¿sabes por qué? también lo tengo que decir por nosotros que estamos aquí no tuvimos ni un inconveniente y nosotros estamos afuera créanme el que nos está escuchando estamos acá pegados con la gente prácticamente con la gente con absolutamente casi nada que nos depare y necesitamos los goles y no hubo ningún problema entonces eso es algo para resaltar cuando uno a veces dice hay que ir allá hay que estar no acá la verdad que ni siquiera una mirada hubo para con nosotros hemos trabajado de la forma más cómoda posible en ese sentido junto con los colegas de Minuto 90 así Juaco no sé si ves acá Gustavo Cabrera que está dándose un fuerte abrazo y una foto con Gerardo Cano entrenador de la selección de la Valleja bien bien Juaco así lo vemos sí así lo vemos junto con Javier Paez si no me equivoco Gerardo Cano y Gustavo Cabrera en el abrazo que se han dado por allí también esto es para distinguir porque el partido allá fue complicado uno se imaginaba acá otra cosa y sin embargo ha dado la nota en ese sentido a la gente de la Valleja yo creo que también el respeto que ganó el equipo a medida que estamos pasando los minutos ese silencio como marcaba en un momento la euforia de San José los poquitos que vinieron y el silencio de 5.000 personas obviamente que se lo se lo marcó el equipo de San José con la entrega que tuvo en el terreno de juego bueno allí le van a entregar la copa al conjunto Maragato van pasando todos los futbolistas para recibir sus medallas anda Cancela por ahí Juaco también me pareció ¿no? por sorte sí está Juan Martín sí bien después vamos a preguntarle por un tema de tranquilidad también para saber cómo está que se debe sentir sumamente raro porque debe haber pasado por un hospital después volvió aquí y volvió a festejar y bueno me imagino que él también se debía haber en algún momento se estuvo frustrado porque dejaba el equipo y bueno tiene su premio también tiene su premio también porque ha podido llegar para festejar con su grupo de compañeros allí que saltan la gente de San José va a recibir la copa allí los futbolistas Maragatos va a recibir la copa Nicolás Rebollo que más de una vez dijo quiero ser campeón del interior arrancó la temporada y decía quiero ser campeón del interior y acá se va a sacar esta noche el gusto Fabián sí y qué premio también para Gustavo Cabrera porque estamos en un fútbol donde el que logra títulos trabaja bien el que no logra títulos parece que no trabaja y Gustavo ha sido un técnico ha sido golpeado permanentemente porque no se le daban los resultados y la verdad estos dos años ha sido fantástico a través de la selección y bueno corona nada más y nada menos con un torneo del interior allí va a ir la copa señores al cielo cuando la reciba Rebollo cuando se le entregue el trofeo de campeón del interior cuántas veces cuántas veces lo hemos dicho y cuán lejos parecía quedar pero esta noche San José Minas lo ha ganado frente a la valleja y así va a ir a las manos del capitán Nicolás Rebollo que lo va a impulsar al cielo los futbolistas maragatos que saltan los futbolistas maragatos que festejan que cantan la copa va a ir a las manos del capitán Nicolás Rebollo que sale del estrado para bajarse y recibirla por delante de sus compañeros allí va la copa allí va la copa y va a hacer el grito de San José campeón señores la copa que va a levantar Nicolás Rebollo que ya la toca que ya la toma y ahí cielo señores San José campeón del interior San José campeón del interior por quinta vez en su historia San José campeón del interior una vez más luego de quince años de sequía San José campeón del interior en selecciones cuánto tiempo ha pasado cuántas derrotas han quedado atrás cuántos procesos que no se han podido terminar con títulos y esta vez sí esta vez se vio aquí en Minas en el estadio Juan Antonio La Valleja que quedará siempre para el buen recuerdo la copa nuevamente una y otra vez al cielo y San José corona una noche San José corona una una tarde noche porque esto comenzó temprano y hoy cuando comenzó le dijimos que sea una transmisión larga y que una es no sé perdí la cuenta ya no sé ni la hora que es pero ha sido una transmisión sumamente extensa y por suerte para San José para nosotros que crean meques especiales nosotros arrancamos con esto el primero de febrero cuántos equipos deportivos habrán pasado y habrán querido ser campeones del interior y no pudieron nosotros arrancamos esto en junio y en cuestión de 3-4 meses estamos gritando San José campeón del interior así que imagínense y esto para nosotros es especial obviamente que para la gente en San José que como dijo Gustavo Cabrera nos invitamos a que salgan a recibir a que salgan a recibir a esta delegación de San José que esta noche se ha metido en la historia grande del punto del maracato Javián exacto es lo que corresponde recibir a este grupo en la calle en el pueblo en cada una de las calles para darle el aplauso como corresponde para brindarle el calor y el afeito en una manera de agradecimiento por toda la entrega que han tenido durante todo el torneo obviamente que sí hay que esperarlo obviamente que sí hay que recibirlo obviamente que hay que copar las calles del departamento para que San José para que los jugadores sientan ese cariño ese respaldo que han dejado todo porque realmente han hecho un esfuerzo tremendo no solo hoy sino a lo largo de todo el torneo pero hoy lucharon como nunca hoy realmente mordieron hoy realmente trancaron con la cabeza cuando hubo que trancar hoy jugaron cuando hubo que jugar tan grecia cuando tuvieron que tener pero caló también cuando hubo que tenerlo y realmente merecen ni que hablar tener el apoyo el respaldo de San José para cerrar todos juntos todo el pueblo como corresponde y festejar todos juntos estamos con Gonzalo Ruiz Gonzalo ¿cómo estás? felicitaciones por este gran triunfo y bueno y por la copa que llevó a San José bueno muchísimas gracias muy contento muy contento disfrutando disfrutando ahora de esto que empieza que empieza va la foto Gonzalo no, está bien está bien aparte tienen que disfrutar como decía Cabrera hace un ratito como decía Gustavo es el momento de disfrutar vamos a tener mucho mucho tiempo para poder hablar seguramente trataremos de hacer un programa especial para poder repasar con algunos protagonistas lo que ha sido esta obtención del título este momento puede pasar no se sabe cuánto como capaz que nadie viene a vivir pero para jugar de fútbol ese es el momento único porque es un ratito y ya mañana a festejar un poquito y lo que es de fútbol de loco ¿no? porque prácticamente casi todos ya el fin de semana tienen que cambiar de chip porque se arranca otra copa o sea que si será cortito el festejo de algo tan importante todos yo no sé si hay algún jugador que no juegue copa de clubes puede haber alguno puede haber alguno creo que habrá que revisar pero son muy pocos los que no vayan a jugar copa de clubes hay mucha gente muchos jugadores de Universal muchos jugadores de Central muchos jugadores de Río Negro también hay jugadores de Río Negro es decir van a disfrutar indudablemente indudablemente en esta jornada en esta noche pero es un campeonato la verdad que seguramente va a quedar para el recuerdo si te escucho volvió Gonzalo Ruiz